Gracias. Buenas tardes. Uno de los asuntos pendientes en Euskadi es la eliminación de la precariedad laboral en la administración pública y en el sector público vasco. Pensamos que en materia de contratación de personal la administración debería ser extraordinariamente escrupulosa en el cumplimiento de la legalidad vigente, no solo para poder dar ejemplo al sector privado, sino sobre todo por razones evidentes de justicia social. El encadenamiento indebido de contratos de obra o servicio, el uso inapropiado de los contratos por acumulación de tareas, los contratos de interinidad para ocupar plazas vacantes que duran largos años, la utilización indebida e incorrecta de los contratos de obra o servicio o las contrataciones indebidas de personal como asistencias técnicas, externalizaciones o encomiendas de gestión son prácticas que deberían ser erradicadas. Estas prácticas, además de obviar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, perjudican gravemente a los trabajadores y vulneran sus derechos laborales. Durante los últimos años ha habido numerosos procesos judiciales iniciados a instancia de trabajadores en distintos entes, empresas y organismos públicos de Euskadi. El resultado de estos procesos judiciales ha sido, en la mayor parte de los casos, favorable a las demandas de los trabajadores, resultando la Administración General o Institucional condenada y obligada a reconocer la naturaleza laboral indefinida de muchos contratos. Se han dado también casos de despidos improcedentes en los que se ha optado por la indemnización y no por la readmisión e incluso ha habido despidos declarados nulos, lo que deja en evidencia la labor inicua de determinados responsables políticos y técnicos cuando los trabajadores han sido reclamado el reconocimiento de sus derechos. Además, y es algo que también queremos denunciar, estos reveses judiciales no han supuesto para los responsables políticos, para los responsables técnicos que han recurrido a estas prácticas, tantas veces denunciadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, ningún tipo de sanción o inhabilitación. En definitiva, se trata de dar los pasos necesarios, nunca es tarde, y tomar las decisiones que correspondan para eliminar o al menos reducir y reduciendo en los próximos años el empleo precario en la Administración Pública. De los datos remitidos por parte del Gobierno Vasco, que recibimos hace escasos días, la conclusión es que la precariedad no se ha visto disminuida en los últimos años, sino que incluso ha aumentado. Si nos fijamos en el personal fijo, en el año 2009 había un 62% de personal fijo, mientras que en la actualidad, o hace unos meses, que son los datos que tenemos, había un 60%. En cuanto al personal sustituto, en el 2009 había un 20% de personal sustituto y hace escasos meses había un 19%. Y en cuanto al personal que cubre vacantes, se ha pasado del 17% al 21%. Esto debe corregirse, el Gobierno debe ponerse manos a la obra para acabar, para ir reduciendo estas situaciones claramente injustas y que vulneran, por lo tanto, derechos laborales. Efectivamente, he llegado a una transaccional con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista, que creo que recoge perfectamente bien lo razonable de la iniciativa original y también las enmiendas que habían presentado el Grupo Aralar y el Grupo Eusco Alcartasuna. Efectivamente, me he ceñido y he dedicado largo tiempo, porque veo que el señor Basave sonríe, he dedicado largo tiempo a negociar con el Grupo Socialista, porque de vez en cuando también conviene ganar votaciones y sacar iniciativas, aunque luego es posible que no se cumplan. Pero he dedicado largo tiempo a pactar con el Gobierno Socialista y no tanto con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Y, en fin, no he podido prácticamente entablar conversación con Eusco Alcartasuna y con el Grupo Aralar, pero creo que, en fin, se recoge en esta enmienda transaccional lo fundamental del asunto. Esta enmienda transaccional, que digo, consta de cuatro puntos, el primero de los cuales, en fin, se insta al Gobierno vasco a que revise y, en su caso, elimine a la mayor brevedad la utilización indebida o en fraude de ley de las diferentes modalidades de contratación laboral y administrativa. Como se decía en la justificación de la PNL original, las bolsas de fraude en la contratación de personal al servicio de la Administración se dan por la utilización en fraude de ley de las modalidades de contratación laboral y por la utilización de la contratación administrativa para obviar la contratación laboral. Me estoy refiriendo, y este es un hecho objetivo o conocido por una mayoría de ciudadanos, el encadenamiento indebido de contratos de obra o servicio, el uso inapropiado de los contratos por acumulación de tareas, las interinidades que duran largos años ocupando plazas vacantes no ligadas a reservas de puestos de trabajo o los falsos contratos relevo. Resulta que la Administración utiliza en ocasiones los contratos relevo no para el fin para el que están pensados, es decir, para posibilitar la retirada paulatina de un trabajador para que otro aprenda y ocupe su lugar, sino que se utiliza más bien para evitar la contratación indefinida o para otros fines. De hecho, se extingue en ocasiones este tipo de contratos en cuanto el relevado se jubila. O la contratación de personal utilizando de manera inapropiada contratos administrativos como son las asistencias técnicas, las externalizaciones o las encomiendas de gestión cuando no vienen al caso. El segundo punto, lo que proponemos es al Gobierno vasco que redoble esfuerzos para reducir los altos índices de interinidad que históricamente se han venido dando en el seno de la Administración Pública Vasca. A tal efecto, dice la transaccional, se activarán los procedimientos de provisión reglamentaria previstos en la Administración, garantizando sistemas de provisión ágiles y eficientes y siempre cumplidores de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Por lo tanto, como vemos que en los últimos años, en los últimos meses no se han reducido altos índices de interinidad, es por esto que proponemos, instamos al Gobierno vasco a que redoble esfuerzos. El tercer punto, se insta al Gobierno vasco que continúe en los términos siguientes con el proceso de revisión de las situaciones irregulares e ilegales puestas de manifiesto por sentencia judicial, por la inspección de trabajo o por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. En los supuestos en los que ya se hubiese optado por la readmisión, se procederá a la modificación del RPT para la cobertura reglamentaria. De cara al futuro, se optará con carácter preferente por la rescisión del contrato, haciendo efectiva la indemnización correspondiente. Se favorecerá, así, la previsión de puestos de trabajo bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad y la contención del volumen de la plantilla. Y un último punto, en el que se insta al Gobierno que aplique con rigor los mecanismos y sanciones legales existentes en los supuestos de irregularidades o ilegalidades detectadas en la contratación temporal, tanto para funcionarios como para personal directivo. En este punto sí que debo decir que me ha extrañado mucho la enmienda presentada por el Grupo de Eusco Alcartasuna, en la que proponía la eliminación de este punto concreto de la iniciativa original. En fin, creo que no podemos permitir que haya barra libre para quienes cometen irregularidades o ilegalidades. Creo que es un acuerdo razonable, que creo, como decía, que incorpora lo fundamental de la propuesta original y también partes de las enmiendas presentadas por el Grupo de Eusco Alcartasuna y por el Grupo Aralar. Espero que esta transaccional sea más que una declaración de intenciones, que sea más que un deseo y que sirva para que el Gobierno vasco se implique a fondo en este asunto que creo que es de extraordinaria importancia y, por lo tanto, espero el voto mayoritario de los grupos de esta Cámara.